Amigos, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a este su canal preferido, a este momento tan especial de meditación, de reflexión, amanecer con Jesús. Y, por supuesto, muchísimas gracias por permitirnos entrar a la comodidad, a la intimidad de su hogar, donde podemos edificar a través de la palabra, la palabra de vida, la palabra de Dios. Sentimos muy felices de poder estar nuevamente con ustedes, deseando grandes, grandes bendiciones en esta hora. Señor, pedimos de tu gracia, pedimos de tu amor, pedimos de tu bendición. Antes de abrir, Señor, tu palabra, ilumina nuestro pensamiento, guía, Señor, nuestro pensar, nuestro caminar. Ayúdanos, oh Padre eterno, en el nombre poderoso, en los méritos de nuestro amante salvador Cristo Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. ¿De dónde viene, pues, la verdadera sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Job, capítulo 28, versículo 20. Tendrán que luchar con dificultades, llevar cargas, dar consejos, hacer planes, ejecutarlos, buscando constantemente la ayuda de Dios. Oren y trabajen, trabajen y oren como alumnos de la Escuela de Cristo. Aprendan de Jesús. El Señor nos ha dado la promesa y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Es conforme a la orden de Dios que los que llevan responsabilidad y se reúnan a menudo, para consultarse mutuamente, para orar con fervor por aquella sabiduría que sólo Él puede impartir. Hable en menos, se pierde mucho tiempo precioso en conversación que no produce luz. Únanse los hermanos en ayuno y oración por la sabiduría que Dios ha prometido dar liberalmente. Den a conocer a Dios sus dificultades. Díganle como Moisés, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo. Luego pídanle aún más, oren con Moisés. Te ruego que nos muestres, me muestres tu gloria. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios, así lo proclamó el Señor a Moisés. Que el alma se aferre con fe viva a Dios. Cante la lengua sus alabanzas cuando se hayan reunidas. Dediquen su mente con reverencia a la contemplación de las realidades eternas. Así se ayudarán unos a otros a ser espirituales. Cuando la voluntad de ustedes esté en armonía con la divina, estarán en armonía unos con otros. Tendrán a Cristo a su lado como consejero. En Oganduvo con Dios, así pueden andar todos los que trabajan por Cristo. Pueden decir con el salmista, Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mientras sientan que no tienen suficiencia propia, su suficiencia estará en Jesús. Si esperan que todo su consejo y sabiduría provengan de otras personas mortales, ilimitadas como ustedes, recibirán tan solo la ayuda humana. Si se allegan a Dios para obtener ayuda y sabiduría, Él no frustrará nunca la fe de ustedes. Querido Padre, gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por la inspiración que nos das en esta mañana. Vamos a salir a nuestras diferentes labores, pero pedimos, oh Padre Eterno, que pongas tus manos, que dirijas nuestros pasos, que puedas, Señor, tener un control absoluto de nuestros ojos. Y Padre Santo, entonces, con gozo en nuestro corazón, con alegría, con fe, con entusiasmo, decimos a todos ustedes, bien, gracias, Señor, gracias por todo. Te lo agradecemos en Jesús. Amén, amén y amén. Queridos amigos, así en este momento, damos gracias a todos, a todos ustedes por su amable y fina atención. Y les decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce a ti su rostro y tenga de ti misericordia. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!